Lo que se acaba de llevar a cabo es una prueba de extracción en la presa Peñitas. Estas pruebas se realizan a lo largo de la historia, se vienen realizando coordinadamente con las autoridades federales, que es la CFE, la CONAGUA, y con las autoridades locales, en este caso el gobierno del estado de Tabasco, los sistemas operadores de agua potable, SAS y el SEAS. Actualmente se llevó a cabo una reunión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas donde se acordó efectuar una vez más una prueba de extracción en la presa Peñitas y esta prueba consistió en ir disminuyendo el gasto de extracción para ir revisando en la planicie tabasqueña cómo se va comportando el desarrollo de niveles en los principales ríos, que bien conocen ustedes, el Carrizal y el Samaria. Entonces, la prueba inició el día martes. El día martes iniciamos con 800 metros cúbicos por segundo. Se fue disminuyendo de 100 metros cúbicos por segundo día con día. El día miércoles fueron 700 metros cúbicos por segundo. El jueves 600 metros cúbicos por segundo. El viernes 500 metros cúbicos por segundo. Sábado 400 metros cúbicos por segundo. Y posteriormente 300 metros cúbicos por segundo para finalizar la prueba y registrar, repito nuevamente, los niveles de los ríos a lo largo de todo el río Samaria y a lo largo del río Carrizal. Sabemos que en el río Carrizal y el río Samaria se tienen las tomas de agua potable que abastecen a diferentes localidades, así como a la capital del estado, aquí prácticamente en el río Carrizal. Entonces, en estas tomas de agua potable también se estuvo monitoreando el nivel del río para ver la eficiencia de los equipos de bombeo que están abasteciendo a las plantas potabilizadoras. En ese sentido, se tuvo toda una coordinación con las autoridades locales para hacer las mediciones de niveles y gastos, tanto en el Samaria como en el Carrizal, y poder ir tomando las decisiones pertinentes en cada uno de los escalones que se van reduciendo los gastos en Peñitas. Entonces, en ese sentido, fue lo que pudieron observar todos ustedes. Nosotros lo vimos, cómo iba disminuyendo cada día del orden de 20 centímetros el nivel del río y así se fue registrando hasta registrar el nivel más bajo que fue el domingo, que incluso mucha gente pudo aprovechar los playones en los cauces. Estuvieron ahí aprovechando estas temperaturas tan altas que tenemos del canicular y bueno, se pudo dar alguna refrescada a la gente con el tirante tan bajo de agua que había en el río Carrizal y en el río Samaria.